Buenas hunters y sean bienvenidos al resumen del capítulo 192 de One Punch Man. Como siempre le enviamos un tremendo saludo a todos quienes comentaron en el resumen anterior, ya que eso nos ayuda un montón a seguir creciendo y trayendo contenido al canal. Ya sin nada más que decir, empecemos al toque nomás. Por favor, hazme fuerte. Esa fue la petición que le hizo King a Bang, pero Bang no lo entendía. ¿Por qué King querría hacerse más fuerte, si su fuerza no tenía contrincantes? Bang comienza a hablarle un poco de su pasado, de cómo antes era un rufián, y comenzó a cambiar su forma de pensar y se volvió un héroe, y en cierto punto tuvo un pensamiento similar al que tiene King ahora. Quería volverse más fuerte, lo suficientemente fuerte como para erradicar todo el mal del mundo, pero se dio cuenta de que era algo imposible. Garou tuvo un entrenamiento mental similar a ese, pero es igual. Una sola persona no puede tener tanto peso sobre sus hombros. Pero King le dice que claramente no lo está entendiendo. Él no le está pidiendo algo a tanta escala, sino que algo más simple, y procede a confesarle la verdad. Así es, no nos olvidemos que Saitama jamás le ha dicho nada a nadie, ni siquiera a Genos. Así que Bang es la segunda persona en saber la verdad. Pero no es el único, ya que todos los alumnos del dojo también lo escucharon, y ante la sorpresa comienzan a preguntarse por todas las hazañas que habían escuchado sobre King. ¿Acaso todas eran mentiras? ¿Como la vez que voló al cielo con una bomba que podía haber destruido el sistema solar y la arrojó hacia un agujero negro? ¿O como la vez que regresó en el tiempo y destruyó unos meteoritos que en el futuro habían caído en la tierra y matado casi toda la humanidad? ¿O que una vez usó la luna como saco de boxeo y la dejó con más cráteres de las que ya tenía? ¿Y eso que lo hice sin una gota de ron? O como en la gran mayoría de las mitologías, se había predicho el nacimiento de King. Así es, no sé qué mierda inventó tanto. Efectivamente King le confirma que todo es mentira, que sus propios fans inventaban esas cosas. Aún así, Bang no lo culpa. Incluso le dice que tiene un gran sentido de la responsabilidad, pero que no tiene que cargar con todo eso. Después de todo, tiene camaradas que lo pueden ayudar. Además le dice que reconocer su debilidad demuestra su fuerza, ya que no todos son capaces de hacerlo. Y mientras no olvide eso, no habrá límites en cuán fuerte se volverá. Es un poeta. Pero King, entendiendo que Bang le hablaba sobre volverse extremadamente fuerte, le dice que el nivel al que él quiere llegar ni siquiera está en la misma dimensión. Así que Bang lo envía a entrenar con otro maestro, Bomb, su hermano. El cual escuchó que King buscaba un poder que esté en otra dimensión, pero le dice que aunque entrene con él, jamás llegaría a tener ese poder. Bomb no sabe la verdad sobre King, así que destruye unas rocas, mientras le comenta que el estilo de Bang consta en desviar y contraatacar los ataques enemigos. Y en cambio el de él es un poder más bruto, capaz incluso de matar a su oponente al instante. Pero piensa que para King, este tipo de poder es un poder diminuto. King estaba temblando, así que el King Engine se enciende. Y Bomb pensaba que King lo estaba provocando para que lo ataque, y de esa forma medir su fuerza. Pero este no le hace caso. Aún así, Bomb no siente que su nivel sea el adecuado para entrenar a King. Así que mejor le escribe una carta de recomendación y lo envía a otro dojo, donde lo pueden entrenar. Le dice que en ese lugar podrían calmar su sed de sangre. King se dirige a ese dojo, pero todos se sienten tan intimidados por King que prefieren no entrenarlo. Así que lo mandan a otro dojo, y cuando este llega ahí pasa lo mismo. Algunos sienten que un simple combate de entrenamiento con King podría matarlos. Así que lo mandan a otro dojo, y así lo tienen de dojo en dojo. King ya estaba harto, ni siquiera lo dejaban hablar antes de enviarlo a otro lugar. El último sitio al que lo enviaron estaba en una montaña. Supuestamente ahí habría un entrenamiento legendario, donde se dice que ahí se debería enfrentar a su verdadero yo. Cuando King entra en una cueva que estaba en aquella montaña, ve a alguien sentado. Pero a medida que se acercaba, se da cuenta que la persona ahí era prácticamente una momia. King se caga de miedo, así que rápidamente sale corriendo. Y apenas sale, la momia despierta, la cual dice que estaba durmiendo. Mientras King escapaba, se topa con una extraña figura en el bosque. Pero rápidamente, aquel ser escapa. Y sí, aparentemente se trataba de manaco. Además, ¿qué será que el ser en esa cueva? Más misterioso que esto, pocas cosas. Al rato después, King estaba en el depa de Saitama jugando. King completamente deprimido. Y Saitama absolutamente furioso, porque por fin logró dominar un combo extremadamente difícil en el juego. Pero King le bloqueó cada uno de sus ataques. Aún así, King le comenta a Saitama su frustración por lo sucedido durante el día. Siente que pronto su suerte se va a acabar, y terminará muriendo. Pero Saitama le da un pequeño consejo. Levántate. Así es, un pequeño consejo, pero que significa que no debe rendirse, y buscar por sus propios medios mejorar. De pronto, alguien toca la puerta de Saitama. Este pensaba que era llenos, pero cuando abre, no era nadie más, ni nadie menos, que la mismísima Fubuki. La cual le sigue pidiendo a Saitama que se una a su grupo, y a cambio, le regalaría una carne premium. Pero Saitama le cierra la puerta en la cara. Rápidamente, Fubuki le vuelve a abrir para reclamarle. Pero Saitama le pregunta por qué sigue con eso de buscar miembros para su grupo. ¿Por qué tanta necesidad de depender de otras personas? Pero Fubuki le dice que no lo hace por eso, sino que su grupo siempre ha estado compuesto por héroes de clase B. Pero ahora quiere reclutar a Saitama, que está en la clase A, para que su grupo tenga más reconocimiento, y eventualmente, todos sus miembros avancen a la clase A, cuando de pronto, Robert aparece de la nada, y le roba su carne a Fubuki, y se la devora al instante. Fubuki, un poco sorprendida, piensa que a aquel perro le sonaba algo familiar. Y es que no nos olvidemos que tuvieron una breve pelea tiempo atrás. Saitama le agradece a Fubuki por regalarle comida a su perro, aunque Fubuki estaba completamente furiosa, pero se da cuenta que Robert la miraba con cara de querer más carne. Fubuki se va, y le dice a Saitama que pronto volverá, a lo que este le dice que entonces traiga más carne. Mientras Fubuki se alejaba en el auto, se da cuenta de que Robert la seguía a toda velocidad. De pronto se entera que un monstruo apareció, así que rápidamente con su grupo van a encargarse. Pero aparentemente, el enemigo era bastante fuerte, cuando de pronto, Robert se acerca, y derrota al monstruo de un solo ataque. Todos quedan absolutamente sorprendidos, y rápidamente Fubuki manda a buscar más carne premium para Robert, puesto que ahora Robert se unió a su grupo. Ahora el grupo Blizzard tiene la mascota más fuerte del mundo. Terminando de esta forma el episodio. ¿Qué sucederá con Manako? Todas esas personas que nos preguntaron al terminar el arco de Garou, tendrán sus respuestas muy pronto. Si el video te gustó, no olvides dejarnos tu like y algún comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Especialmente si compartes el video con tus amigos. Eso es todo por mi parte, nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista a todos. Hasta la próxima. ¡Gracias!